Es bien feo, la verdad que el agua, el huayco es una cosa como parece que fuera un monstruo que se devora todas las cosas. Ese monstruo del que nos habla Rosa devoró su casa. ¿Qué es lo que ha podido rescatar usted de aquí? Algunas prendas, algunas prendas, uno en mi cocina, no está inservible porque ya el agua lo malogra a todos. Pasada la medianoche, el río Lurín se desbordó a la altura del kilómetro 25 de la carretera Cieneguilla, obligándola a ella y a sus tres hijos a escapar por las ventanas. Observa esta casa en medio del agua. Después de varias horas, sus inquilinos se convencieron de que tenían que abandonarla. Pero la alerta ya había sido dada hace algunos días ante el aumento del caudal. El puente Panquilma amaneció así y tuvo que ser clausurado. El alcalde en ningún momento tomó una medida preventiva ni correctiva con respecto a lo que es la ribera del río Lurín, a lo que es la defensa, a lo que es en sí el caudal del río, nada. Esta pista de trocha que conecta con el puente Manchay fue carcomida por la fuerza del agua y tuvo que ser clausurada. Esta es una vía de acceso a la urbanización La Hacienda, que lleva a la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Maquinaria, por favor, maquinaria urgente. Necesitamos maquinaria para poder enrocar y cuidar todos los bordes de la faja marginal y evitar que el río salga hacia la parte de viviendas. Los clubes campestres y restaurantes también se han visto afectados. ¿Está cerrado el club? No está cerrado, mi hermano. ¿Cuántos días ya lleva cerrado? Ya tenemos dos días cerrados. Bastantes pérdidas, ¿no? Sí, pérdidas totalmente. Altura del kilómetro 28.5, esto es... Otra de las víctimas de estos desbordes fue el actor Sergio Galeani, que a través de sus redes sociales transmitió todo lo ocurrido en vivo. Esta es la puerta de mi casa, que ya no hay puerta. Estamos tratando de... El río se está comiendo absolutamente todo. Ya no existe la pista que teníamos acá al frente. Se la comió. Se está levantando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se está comiendo toda esa parte. Se la está comiendo y se está levantando polvo. Y se ha ido comiendo, comiendo, comiendo. Y allá hay casas, hay viveros, hay ganado. Mira, ahí se está cayendo. No está plagando, ¿eh? Claro, parece un deshielo, pues, algo así. Es urgente que las autoridades tomen previsiones. Hoy son cinco familias las que han perdido sus casas. Pero mañana pueden ser más, pues las lluvias en la sierra continúan.